Ojos claros, cuerpo y piel perfecta. Camila Rodríguez es una de las más destacadas actrices brasileñas de estos tiempos gracias a su destacada participación como Nefertari en los 10 mandamientos. Hasta que por fin regresamos. Calma Nefertari, siempre vivimos a los hititas pero tú eres más fuerte que ellos. ¿Acaso dudaste que el gran francés volvería? ¡No domen con eso! Debutó en la televisión en el 2005, interpretando a Mariana en la novela América. Su belleza y talento la impulsó a otros trabajos como la miniserie Amazonas en el 2005 y la novela Deseo Prohibido en el 2007. Nació en Sao Paulo pero vive en Río de Janeiro y se considera muy carioca. Estudió teatro en la Casa de las Artes de Laranjeiras de esa ciudad y empezó a trabajar en televisión hace 10 años. Tras finalizar las grabaciones de Moisés, Camila pasó a ser parte de producciones diversas como Sin Vuelta, que es una serie de suspenso y aventura además de la novela de época Bela Ventura. Si querés conocer más de Camila Rodríguez, no te podés perder el resumen. Ya en contados minutos van a estar aquí con nosotros justamente Camila Rodríguez, quien veíamos ahí realmente una exitosa actriz brasilera nacida en San Pablo pero malcriada en Río de Janeiro con diversas obras de teatro y por sobre todo telenovelas que nos cautivaron a todos. Pero luego tenemos también un informe de Sidney Zampayo que va a estar también en breve aquí con nosotros. Veamos. Sidney Zampayo de Sousa debutó en la televisión con una participación en el piloto de la serie de los antiguos cantantes tuvo Sandy y Junior. Algunas de las novelas que participó fueron Almas Gemelas, Siete Pecados, Amor a la Vida, entre otras. En el 2013 fue ganador del programa Famosos Super Chefs. Sidney, padre de Leonardo de seis años, es aficionado a las series y baloncesto. Fue en el 2015 cuando se integró a Red The Record para ser parte de Moisés y los Diez Mandamientos. Con permiso. Disculpa por interrumpir, tío. Está bien, Josué. ¿Qué pasa? Así de Alcana. ¿Cómo están? Pasen. Los hijos de Coré quieren hablar contigo. Ahí interpreta a Josué, hijo de Amalia y Numi, que luego es adoptado por la familia de Aarón. Tras finalizar las grabaciones de Moisés, Sidney pasó a ser parte de La Tierra Prometida, teleserie que cuenta la historia de Josué y su travesía por el desierto antes de llegar a la Tierra Prometida. Es el momento, Caleb. Prepárate para la invasión. No veo la hora de avanzar, mi amigo. Ya vamos a reventarla. Esta es la voluntad de nuestro Dios. La victoria es nuestra. Si querés conocer más de Sidney Sampaio, no te podés perder el resumen. Un minuto de las 11 de la mañana. Ese es el informe que teníamos preparado para ustedes, para toda la audiencia que no pudo llegar hasta el canal porque tenemos un mundo de gente ahí afuera y también aquí detrás de cámara porque ellos, las celebridades, invitados especiales de Telefuturo por los 20 años, ya están aquí en el resumen. Así que damos la bienvenida a Camila Rodríguez. Bienvenida nuevamente por segunda vez. ¿Cómo estás, Cami? ¿Todo bien? Muy bien. Estoy muy contenta de estar nuevamente a Paraguay, que fue muy bien recibida. Estoy muy feliz. Bueno, felices estamos todos también de verte de vuelta aquí personalmente. Y bueno, para toda la audiencia que también te sigue y sigue tus pasos en esta gran novela también que nos está dejando ya. Pero bueno, del otro lado, veíamos recientemente el informe también de Sidney Sampaio. Bienvenido al resumen. Gracias, estoy bien, estoy bien. Tu primera vez en Paraguay. La tuya sí. Primera vez. ¡Uy, Paraguay! ¡Ven, Paraguay! No, my, tú, Paraguay. ¿Quién le enseñó esto? Bueno, realmente es un placer tenerlos aquí. Bueno, se vienen grandes cosas. Mañana una gran fiesta que vamos a celebrar todos juntos con otros artistas invitados también que pasaron por Telefuturo, por las novelas de Telefuturo en estos 20 años. Pero hoy tenemos aquí en el resumen y queremos saber mucho de ustedes. Este papá, gran chef, es porque te ganaste un concurso fantástico. Queremos saber. Las chicas me dijeron, Carlitos, pregúntale, por favor, con qué plato me puede llegar a conquistar Sidney Sampaio. Sí, eso, y ya que soy conocido. Con un tempero muy especial, el amor. Amor, el amor. El condimento especial para todo plato, ¿no? Para toda comida. Ahora, también queremos saber, y las chicas también preguntan, ¿estás de novio? Por ahí decían que hace cinco meses ya estás saliendo con alguien. Es verdad, es verdad. Estoy, estoy. Es una chica de Brasil. No recuerdo el nombre. No, sí. Pero es famosa. No, es de los medios. No, es de los medios. Bueno, y estábamos recordando también un episodio que para vos habrá sido fuerte, digo, de emociones. Quince días antes del matrimonio, ese compromiso se cancela, ¿verdad? ¿Cómo fue esa decisión? Decías que es mejor tomar esa decisión en el momento que después pensar en un divorcio más adelante, ¿verdad? Sí, yo creo que sí. La verdad es la verdad. Por más que sea difícil, duro, complicado, es lo que yo pienso que es lo que tengo que seguir, es lo que tengo que hacer. Es lo correcto. Si no era para ser, por más difícil que sea, que sea así. Me puso una figura en potencia en Paraguay también porque en unos meses también arranca lo que va a ser Josué, la secuela de lo que es Moisés. Contanos un poquito qué se espreve para esa serie, qué se va a esperar la gente, porque está muy pegado a lo que es Moisés, pero también quieren continuar con la historia bíblica en sí, ¿no? Y está la película también. Sí, seguimos con mucha emoción. Es algo tremendo para mí ver tanto éxito por tantos países. Es una historia muy especial, seguimos con mucha fe, con efeitos especiales, las batallas, muchas pasiones. Temos buenos ingredientes, ¿cómo puedo decir? Sidney, con relación, pregunto a ese personaje de Josué. ¿Hay mucho de Josué en vos en Sidney como persona? Aprendí mucho con Josué, sí, Josué me transformó. La verdad, estaba un periodo un poco, ¿cómo puedo decir?, un poco desanimado, un poco descrente de las cosas. Espiritualmente. Sí, también, ese contacto con los textos, las mensajes, todo más, estudiar las cenas, entender lo que es esta fe, todo más me transformó. Yo tengo una pregunta, ¿cómo está, Sidney? Gracias por venir. Si bien tienen un guión especial para la novela, ¿qué tan arraigado está a la historia de la Biblia? O sea, te pregunto si leíste también la Biblia, obviamente la historia de Moisés y la de Josué y después tu guión? Sí, yo comencé leyendo la Biblia, vi también algunas series, libros, pesquisas, pero es una adaptación, entonces siempre algo se transforma, se muda. Claro, es inevitable preguntarles a ambos, porque están dentro de una de las telenovelas más exitosas del mundo entero, con un tinte hasta hollywoodense, por la gran magnitud que desarrolla el cine y la industria brasileña hoy por hoy en lo que es la ficción, las telenovelas, y me imagino, quiero saber cómo se sienten ante todo eso, porque es como estar trabajando en hollywood, pero desde Brasil, ¿no Camila? Sí, fue grandioso, todo lo que hacemos en Brasil, en Moisés y en los desmandamientos, es luego después con Terra Prometida. Tenemos muchos, como ustedes vieron, muchos efectos especiales en hollywood, yo no participé de la abertura de Marujo, pero sube que fue una locura, pero muchos meses de grabación y toda finalización fue feita en hollywood, entonces fue una producción, pero yo creo que todo dio cierto por el mensaje de la telenovela y también por todo, por elenco, dirección, cenografía, efectos especiales, fue un conjunto de cosas para que llegásemos a ese hecho. Hay un desarrollo muy importante, ¿no? De toda la industria brasileña y las telenovelas. Ahora, ustedes como actores también adentrados a ese mundo bíblico, tuvieron que también mamarse, estudiar mucho, o sea, ¿eran ya católicos? Sí, yo nací en una familia evangélica, pero ya conocía algunas historias, pero Moisés y los desmandamientos como la Terra Prometida son de Biblia, pero también históricamente y también una escrita de Vivian, quiere decir, una... Camila, sobre el punto, ¿verdad? Porque estábamos nosotros analizando, no es la primera vez que estás aquí, ya conoces el cariño del público, no solo paraguayo, sino a nivel mundial. Este fenómeno de que una telenovela sea famosa en todo el mundo, ¿por qué crees que se da? ¿Cuáles son los elementos para ese éxito mundial, que se ha doblado en miles de idiomas, en que la gente los reconozca por la calle, en que se identifique con los personajes? Yo creo que principalmente por el mensaje que nosotros pasamos. En Brasil estamos pasando por un momento muy difícil en la política, pero creo que todo el mundo está en un momento crítico y tienes una mensaje de fe, de esperanza. Vienes un mensajero, Moisés, y liberta un pueblo que nunca puede tener nada y él coloca un libre arbitrio para todos. Pero necesitamos, sí, de un libertador en el mundo, independiente de religión o de lo que ustedes acreditan, de política. ¿Les pasó también alguna vez que la gente los identifica con una pastora, con un pastor, porque los ven ustedes como personajes muy espirituales y a lo mejor en la vida real también, o sea, sienten y buscan eso de parte de ustedes. ¿Te pasó personalmente a vos, Sidney? ¿Algún fan? ¿Algún fan? Sí, sí. ¿Te crees que reza? ¿Te mores? ¿Miladros? ¿Pare de sufrir? Sí, sí, brincadeiras, pero también de forma séria. Recibo muchas mensajes en mis redes sociales, me agradeciendo por despertar la fe en las personas, por las hacer refletir y todo más, por aquecer la unión familiar, y eso es muy positivo. Y en lo personal, como profetas ya, ellos en Brasil también, ¿no? Sí, siempre en el mundo, en el mundo. En Brasil y en el mundo, claro. Habla con Dios, Josué, vale más bien. Y en lo personal, ¿sos cristiano? Soy, soy. La verdad, yo creo en Dios. Yo no sigo ninguna religión, pero son personas de mucha fe. Ahora, ¿se volvieron más practicantes después de la historia bíblica? Sí, como dice, yo había estado en una fase un poco complicada, entonces, después de esta producción, soy un otro hombre, sí. Tienes un hijo, Leo, a quien le llamas también Josuézinho. Josuézinho. Y hay otra cosa que no mucha gente sabe. El señor aquí a mi lado quería estudiar medicina. Imagínense ustedes, medicina, actuación, no tiene nada que ver. Iniciaste como modelo publicitario. A los 18 años, ¿no? A los 15 creo que fue tu primera experiencia en televisión, ¿verdad? 17. 17. Bueno, pero ¿y de medicina a la actuación cómo fue que terminaste ahí? Al revés creo que fue. No, claro, pero él quería estudiar medicina y termina como actor. ¿Cómo se da eso, verdad? Fui para San Paulo pensando en hacer una facultad de medicina, una universidad de medicina. Tiene que ser trabajar para ganar la plata y todo más. Entonces pensé, ¿qué puedo hacer? Había un convidado para trabajar como modelo. Pero yo nunca seguí acreditando que eso sería mi profesión y todo más. Como modelo… Un hobby. Sí, un hobby. Tiene una facilidad con las cámaras, con los textos. Comencé a hacer unas publicidades con textos, castings para telenovelas. Y las cosas fueron sucediendo. Entonces… Resulta muy familiar. La medicina fue esperando, fue ficando para después, después, después. Entonces eso fue cuando tenías 17 años. Estamos hablando prácticamente 20 años atrás. 20 años. Exacto. No digas 17 años. Pregunto, ¿este es tu primer protagonista? ¿Lo que sería Josué? Sí, sí, sí. Yo ya fui a otras personas importantes, pero mi primer protagonista es Josué. Guau. Bueno, este… Ya la conocíamos a Camila, la conocimos también en diferentes éxitos, telenovelas, teatros y siempre también con una índole un poquito más sensual y traspasando todo eso, que obviamente te traspasa todo lo que hay, ¿verdad? La traspasa frontera, televisión, todo, porque es una mujer maravillosa, divina. Gracias. Y que la última vez que vino a Paraguay, vino con el… bueno, el futuro marido. Todavía no. Sí. Estaba ahí el novio. Enamorado. Enamorado, sí. Mi noivo. No puede venir esta vez, pero está trabajando mucho. Pero está todo bien entonces. Todo muy bien. Me preguntaba por eso, ¿verdad? No, muy bien. Porque acá me preguntan todos los camarógrafos. ¿Estás sola o no? Sigue acompañada de ahí. Sigue acompañada de ahí. Ahora, ya que estamos hablando de la felicidad y todo eso, ¿qué le hace feliz a Camila? Porque estaba viendo que te hace feliz la playa, el sol, el mar… Pero son las cosas simples de la vida. Poder trabajar, poder estar con mis amigos, mi familia. Muy simples. Pero eso me hace muy feliz. Camila, perdón. ¿Vos te dedicas netamente a la actuación o tenés algún otro negocio? ¿Cómo sos, digamos, en la vida real? ¿Verdad? Sí. Sí. Mi vida real, cielo, mi trabajo mismo. Yo estoy a cada momento haciendo otras producciones. En Brasil ahora estoy en el ar con una telenovela que se llama Bela Ventura. Sí. Y yo voy a hacer la próxima protagonista en el horario de 7.45 en Brasil también. Que se llama Rosa Xocchi. Pero yo no paro, gracias a Dios. Sí. 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 Sí.